¡Hola, preciosuras! ¿Qué os parece si seguimos un poco con estas cosillas caseras, low cost, que siempre vienen bien? Para las que queréis empezar y los que queréis empezar con el mix media, ¿no? Sin tener que dejaros ahí los dineros. Bueno, porque... oye, que se amortizan, ¿eh? Pero que no vea lo que cuestan algunas cositas. Bueno, en el otro vídeo os enseñé a hacer la pasta de texturas casera. Bueno, pues ahí vamos a hacer el gesso, que son dos cosas, que es el A y el B, de la BC del mix media. La C son las pinturas. Bueno, venga, ya. Fuera de broma y fuera de todo. Bueno, básicamente vamos a necesitar lo mismo, salvo la pintura. Entonces, repetimos. Un tupper de plástico. Este es más chiquitillo que el otro. No tenía dos iguales. ¿Qué le vamos a hacer? Cucharita. O utensilios para medir lo que vamos echando. La cola blanca, los polvos de talco, el palito para mover y el agua. ¿Vale? Agüita. Yo los polvos de talco otra vez, los tengo aquí, porque esto no vea el que se inventó el chisme este. Bueno, vamos a ello. Este ya es, si el otro era fácil, este ya es mega fácil. Una parte de cola, una parte de polvo de talco y una parte de agua. Y a remover. Así que, a mí me gusta empezar por los polvos de talco. Una parte de polvo de talco. Adentro. Una parte de agua. Adentro. Una parte de cola blanca. Que vamos a abrir esto. Venga, vamos a ello. Y una parte de... Ay, cola. ¿Vale? Venga. Vale. Perfecto. Palito. Para empujar todo bien. Y removemos. Ay, dándole bien. Si hay que echar más agua, porque esto siempre es más líquido, el gesso siempre va a ser más líquido que la pasta de textura. Siempre. Eso es algo que tenéis que tener clarísimo. ¿Vale? La pasta de texturas es densa y el gesso es líquido. Vamos a ver. Yo he hecho una parte nada más. Es decir, solamente he puesto una parte de cada cosa. Porque yo este gesso, en verdad, lo voy a usar porque tengo un vídeo pensado para vosotros. Pero ya está. Yo esto después no lo voy a usar para nada. Entonces, solamente he hecho una parte. Bueno, esto es líquido. Completamente líquido. Ya está. No tiene más. Es que no sé bien cómo enseñarlo. Pero es que es líquido, líquido, líquido. Moverlo bien por el tema de los grumitos de los polvos de talco. ¿Vale? Pero ya está. Si es que este... El gesso es lo más sencillo de este mundo. Nada. Es que tiene que estar líquido. Sopita de gesso. ¿Vale? Entonces, este es el gesso. Yo tengo aquí la pasta de textura. Y le he puesto un nombre para... Que luego, a la hora de verlo, se diferencia perfectamente. Pero, oye, que no viene de más. ¿Ves? Esto es una masa. No cae... Vamos, es que nada más que metéis el palito y le dais vuelta, ya se ve que esto es una pasta perfectamente hecha. Que la queréis más densa o como os he dicho en el vídeo, hecha y menos agua. Y esto es completamente líquido. ¿Vale? Pues, de verdad. Si es que esto no... No lo tiene más. Un vídeo cortito. Uy, que se va la tapa. A la punta cerro. Pasta de textura. Gesso. Le voy a poner aquí el nombre. Gesso. ¿Vale? Líquido. Gesso. A ver, esto no lleva pintura blanca porque tampoco hace falta. Con el polvo de talco y la cola ya se queda blanco. Y además, no sé por qué esto no se pone tan gris. Imagino que porque llevan la misma proporción de todo y no se pone gris. ¿Vale? Se queda blanco. Entonces no hace falta pintura acrílica. Os vuelvo a decir lo mismo con el gesso. Si en lugar de polvo de talco queréis echar harina o queréis echar maicena pues no hay ningún problema. Acordaos de removerlo todo bien para que no queden grumitos. Y ya está. Si el taco en lugar de perfumado lo queréis sin perfumar pues igual. ¿Vale? Eso no... Por eso no hay ningún problema. La proporción sigue siendo la misma tanto para uno como para otro. ¿Vale? Y ya está. Hacerlo, reservarlo que pronto haremos un vídeo con estas cosas probándolo a ver cómo se da. ¿Vale? Pues nada, corazones míos. Gracias por verme y por estar ahí. Espero que esto os sirva. Y ya está. Y nos vemos en el siguiente. ¿Vale? Un besazo enorme. No dejéis nunca de crear. Adiós. 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 Adiós.